Bueno, buenos días, gracias por venir. En la primera presentación os presentamos a Borja, a San Ameterio. Borja viene del Sevilla, como sabéis, viene su futbolista polivalente, que puede jugar en varias posiciones de la defensa. Os paso y agradecerle personalmente que haya elegido el lugo, que esté con nosotros, porque ha sido muy fácil entendernos con él el primer minuto. Os paso con él para que le preguntéis. Bueno, Borja, buenas tardes. ¿Por qué te decides por el lugo para venir aquí? ¿Cuáles son las causas que te han animado a fichar? Bueno, buenas tardes, lo primero. Bueno, yo creo que fue muy fácil, ¿no?, desde el primer momento que recibí la llamada del lugo. Es un club ya contrastado en segunda, que viene haciendo muy buenos años, muy buen fútbol y yo creo que la propuesta para este año es seguir esa línea y creo que ya te digo que es muy fácil decantarse por este proyecto. Bueno, posición principal, lateral derecho, como comentaba Emilio, también puedes ocupar otras. Bueno, cuéntanos dónde te encuentras más a gusto, cuáles habitualmente has podido ocupar de no ser lateral derecho. Sí, personalmente me encuentro más a gusto en el lateral derecho, ¿no? Es, digamos, mi posición principal. Pero por las circunstancias sí que estos dos años en el Sevilla y anteriormente en el Racing tuve que jugar en otras posiciones como el lateral izquierdo, el central e incluso el medio centro y ya te digo, donde el míster necesite que juegue, ahí voy a jugar, no tengo problema. Bueno, llegaste, te bajaste del autobús en Sobe y jugaste ante el Oviedo. ¿Cómo van estos días de adaptación al equipo, a los sistemas, al club? Sí, fue todo bastante rápido, ¿no? Contra el Oviedo fueron, sobre todo, para ir cogiendo minutos con los compañeros, ¿no?, para acoplararnos un poco mejor, pero la verdad que entrenando con ellos estos días en la concentración en Urense también, pues bastante bien con ellos y me han recibido con los brazos abiertos y la verdad que me habían hablado muy bien de este vestuario y lo corroboro, llevo estos días. No sé si has tenido ya oportunidad de hablar con Javi López de forma individual y, bueno, ¿qué espera un poquito de ti? Sí, sí que he estado hablando un poco con él y, nada, más que nada para darme la bienvenida y eso, para que me acople cuanto antes al juego del equipo y, nada, ya me conoce de estos años en segunda y trataré de aportar, pues, mi granito de arena para que el equipo, pues, salga adelante. ¿Qué objetivo te marcas esta temporada? ¿Con qué idea vienes para desarrollar tu fútbol? Bueno, pues, eso, seguir creciendo, ¿no?, a nivel personal y ayudar eso, en lo que pueda al equipo para que hagamos un buen año en segunda, que es una temporada ilusionante y es una categoría muy complicada, ¿no?, con grandes equipos y tratar de ayudar lo máximo posible eso, para hacer una buena temporada. ¡Gracias!